Bueno, contame Tommy cómo la estás pasando en Inglaterra después del cambio de club. Muy contento, el cambio fue positivo, si bien en Zara se estaba bastante bien, me faltaba un poco de compañía, que son los chicos, los veía el año pasado, pero no tan seguido como los veo ahora. ¿Cambió, se hizo un poco más llevadero, estás como más contento, más cómodo cuando van a ser con Manuel? No, no, el hecho de estar todos los días con ellos practicando y de juntarte después de entrenamiento es diferente. Yo en el otro club por ahí me volví a mi casa y estaba aburrido, leyendo el libro, me ando al techo, es lo ideal. Bueno, contame en un rugby tan profesional como este, ¿qué cosas extrañas de poder jugar en el SIC? Eh, todo, desde jugar en el SIC extraña todo, desde juntarme a comer con todos, hasta el partido, jugar con gente que conoces desde siempre y bueno, me parece que cuando yo jugaba en el SIC se jugaba muy buen rugby. Ahora no sé por qué no lo estoy viendo, pero se jugaba muy buen rugby y bueno, después el tercer tiempo que acá es algo inexistente. Bueno, ¿y cómo lo ves al SIC para este año con la vuelta de Longo, de Francine, de algunos jugadores importantes para el club? ¿Cómo lo ves para este año? Sí, bueno, el SIC no tuvo dos años de los mejores y creo que estos jugadores que se suman ahora al plantel le van a dar una inserción positiva y se puede armar un buen equipo como para pelear como lo venía haciendo en los últimos años. Bueno, y rompe un poco el tema de los Pumas, tuviste la preselección previa al Mundial y ahora ¿qué expectativas tenés para las ventanas de junio que se van a jugar con Escocia e Italia en Buenos Aires y en el exterior? Bueno, expectativas, muchas. Obviamente después de haberme quedado fuera del Mundial me quedó con un sabor amargo y un dolor bastante fuerte en el tierra de ese plantel. Así que espero, espero tratar de poder estar en ese equipo y bueno, depende de mí nomás, creo que estoy jugando bien y con los resultados las cosas por ahí a veces se dan. ¿Qué opinión te merecen filas y turnos que suenan como los probables sucesores de los FREA? A Tati lo conozco solamente como persona y como jugador, como entrenador no lo tuve, pero me parece que es un tipo bárbaro, un tipo de rugby, es uno de los Pumas exitosos de los últimos tiempos y creo que es un tipo totalmente capacitado para entrenar a los Pumas. Y el chino siempre lo tuve como entrenador desde 1991 a Buenos Aires y es un tipo que entiende mucho el juego de Bucks y que puede ser muy útil a la hora de entrenar al seleccionado. Hay que ver después con los jugadores y todo, yo creo que no es solo un tema de entrenadores también. Los Pumas no son solo un entrenador, son un plantel de jugadores que se ensambla y que bueno, después en la cancha tienen que demostrar lo que pasa. Y con respecto al plantel y a los jugadores, ¿qué opinión te merece que por ahí ahora va a haber un cambio con Pichot por ahí afuera, Ledesma, una generación que se termina, Nacho Fernández Lobe, Ledesma? ¿Qué pensas que va a seguir con los Pumas para este año? No, con el cambio de jugadores, que por ahí se hagan muchos jugadores importantes, el plantel va a tener muchos referentes afuera. Se hagan una camada que es histórica y que fue, si no, la mejor camada que tuvo el rugby argentino, una de las mejores. Pero bueno, la vida continúa, no termina en una camada ni termina en un mundial. El rugby sigue y siempre, como siempre en el ciclo, siempre se puede estar mejor. Así que yo creo que los pros y los jugadores que vengan van a tener que apuntar y ponerse como objetivo, mejorar lo que pasó en un mundial anterior y bueno, por el lado de los dirigentes, tratar de hacer que los Pumas puedan competir, pero yo creo que por el lado de los jugadores, tratar de mejorar lo que ya se ha hecho y buscar la excelencia. Bueno, y finalmente mandando un saludo a Argentina, a quien quieras, a Rugby Time. Saludo a Rami Quesada, que me está laburando. Te pide, te llena de perro, se va a aliestro, se la nota al Tano. Y no sé si va a cubrir seis naciones, me parece. Está muy bien. ¡Vamos!